La belleza que encierra tu nombre me lleva a este mundo desolado y falto de tu presencia. Lleva tu nombre hasta allí, soberano. Llévalo y que acabe la guerra. Que no haya niños abandonados ni de hambre de fallezcan. Quiero en la noche del miércoles pedirte con todas mis fuerzas que no acaben las familias y que el invierno sea primavera en todos aquellos hogares donde reside tu ausencia. Lleva tu paz por el mundo, por esta senda turbulenta, donde la corrupción y la envidia enturban nuestra existencia y donde tanta desigualdad se está convirtiendo en violencia. Por eso quiero, señora, pedírtelo con todas mis fuerzas y pido a ese capataz pararte un momento a mi vera. Permíteme, capataz, contemplar tanta belleza en su trono de realeza entre suspiro y varal. Déjamela, capataz, deja que llore la acera y suspire el azar. Déjamela, vivera, que quiero ser primavera en el jardín de su paz. Que lloren las estrellas al verla ella pasar. Que llore también el geranio prendido en su ventanal. Y que lloren los balcones y que lloren las rejas y hasta el aire en la calleja se entristezca al ver llorar. No te vayas, madre mía. Déjamela, capataz. Que pare la cruz de guía y el lazareno el caminar. Que alumbre la candelería su blancura sin igual. Déjamela, déjamela, capataz. Porque estando así a su vera, yo me siento primavera en el jardín de su pajo.